Me envuelves yo con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad, está genial de amor. Ya soy esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy hija de Dios. Ya no soy hija de Dios.